San Juan de Dios No importa que digan que semos matones, semos valedores cuando hay la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Me crié en el barrio de San Juan de Dios No importa que digan que semos matones, semos valedores cuando hay la ocasión Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Yo soy Yo soy de Guadalajara, sea mi tierra natal Y desde que era chiquillo, puso pistola y cuchillo Sin presumir de matar Por eso soy tapatío, para cuidar lo que es mío Para gritar muchas veces arriba a Jalisco con el corazón Soy valedor, tequilero y cantador de mariachis Uso arriesgado el sombrero Mis calzonotes anchos puestos en las meras patas Con los talones bien rajadutes y uno que otro juanetote Unas uñononas enterradas y unos ojotes de pescado Y a nadie le busco bronca, pero si quiere ¿Qué, qué, qué, qué cosa, qué cosa? Te lo recontraquebro Ay, riata, no te revientes, que Jalisco nunca pierde Y cuando pierde, rebata Ay, riata, no te revientes, que es el último jalón Ay, chucha, no ronques tanto, porque mojas el colchón Bonitas sus catedrales, con sus torres derechitas ¿Qué comerán las borregas que largan tanta bolita? Solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas Solo que el taco se enchueque, no te hago tus carambolas Ay, 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 ay Ay, qué bonito es querer y tener un gran cariño No, 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 no muevas tanto la cuna porque despiertas al niño Yo soy de Jalisco, de Guadalajara, soy tapatío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.